Ahora sí, ahora sí que estamos en directo, madre mía, llevo como 20 minutos jugando solo Me cago en la leche Bueno, volvemos a repetir, bienvenidos chicos a todos y a todas a este primer episodio de este gran juego Que es nada más y nada menos que Final Fantasy IX, un juego que para mí, de mi infancia, vamos, un juego del año 2000 Un juego en el que prácticamente, bueno, han pasado ya 18 años desde la salida de este juego, la verdad O sea, podremos denominarlo un juego como retro Y la verdad es que es un juego que a mi parecer es uno de los mejores de la saga, aparte del VI Y creo que ha estado muy infravalorado por todo el mundo porque yo creo que, yo creo personalmente que es un muy gran juego Muy, 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 muy gran juego Vale, estamos jugando en su versión de PC, la versión que sacó Steam, está remasterizada en HD, entre comillas, vamos a decir remaster Pero sí que es verdad que han mejorado las texturas, han mejorado los diálogos, los diálogos están totalmente nuevos Como veis el menú es totalmente nuevo, etcétera, etcétera O sea que vamos a disfrutar de esta pedazo de historia que es Final Fantasy IX Y vamos a iniciar esta partida, vamos a entrar en el mundo de Final Fantasy Sí Sí Y vamos a entrar en el mundo de Final Fantasy IX No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. te lo juro y marcha así señor es que están muy chulos las intros y todo estaba muy chula ya se va a liar parda vaya pedazo de barco no que se supone que está hecho de madera no se está cargando murallas de piedra guau el cañón ostras ah es un boom no me acordaba yo de esto o sea que primer boss bueno primer boss un enemigo ostras y está el stein ahí detrás delante de él pobre viví tío explosión se está haciendo grande y no puedo atacar no puedo atacar a no me deja invocar voy a curar a alguien ah no está bien no me deja atacar al boom yo no puedo atacar al stein vaya tela chaval los danos mira detrás de ti no caen en ese truco letal 24 esta inermidad detrás vamos a seguir atacando expansión prendidos ya bellacos voy a pegarle de normal porque esto solo no vale la pena gastar puntos de magia el boom no caer en ese truco es enorme ya sabes como para no verlo el boom ha estado por explotar explosión ay dios mío que es verdad ninguno de estos combates hombre que es hermoso que pasa compañero estos combates no nos han dado experiencia pero ninguno me acabo en ahora venga para boom aquí andamos acabo de currar este miércoles no vuelvo hombre yo tengo una semanita de fiesta así que estaré por aquí madre mía la gordita hombre un loco no nos vamos a estrellar por ahí caían vamos que no te acuerdas lo que explosion bueno ahora viene de verdad la primera parte del juego o sea esto es espera el peludo mocosa insolente nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así son son están listos de aquellos juguetes listos para lo que para lo que estoy prínce prifad no me sale el nombre las voces son capaces de desfriar a la princesa en un segundo pafate quien ha dicho que la matara la quiero viva entendido están en septiembre justo agosto bueno el mes que viene no vaya chan chan ay 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 estáis bien china no si pero el prima vista ha quedado hecho polvo esto se pone interesante mira que venía acá a caer justo en este bosque no hay que ha caído aquí he vivido para contarlo jefe el casco está en llamas y no damos abasto no llorenme que trefe mejor piensa como apagar el fuego pero te olvides de rescatar a los heridos vale jefe que no se que ponerle de voz bueno la carga armas objetos no fuera la carga armas objetos todo lo que sea útil y se nos quema todo nunca saldremos de este bosque entendido tengo que ponerle de voz así porque así pues como que es así cerdito pues tiene la nariz así para atrás uff apagar pronto el fuego que no puedo hacerlo con todo para allí que va que hacéis arganes arganes perdón quedará todo chicharrajo buscamos a la princesa arganes que si no está por ninguna parte que no quizá haya quedado debajo del barco quizá en si en la tarde la hemos aplastado no espera algo peor que la horca el cupo ahí está y tal epa estaba vivo y tan eso de saltar del barco en pleno vuelo ha sido una locura colega no he salido volando con el choque y vosotros no te preocupes somos hueso duro de roe pero no espere la horca no espera la horca la princesa no está por ningún lado secuencia en tiempo actual una secuencia en tiempo actual es algo que ocurre en otro lugar en este mismo momento cupo cuando aparezca este indicador abajo a la izquierda pulsa select puedes hacerlo en cualquier momento mientras la izquierda este va a poner cupo pulsa select guardián del bosque ay a ver que está pasando en este momento estáis bien todavía nos sigue cuidado vale ha pasado algo está en el bosque peor aprieto en que sea vito la banda tanta luz aquí está deja blanca deja blanca a cargo del barco y vete a buscar por ahí vamos a guardar guardar partida si guardar partida no guardar cupo que ya empiezan las batallas con subidas de niveles y experiencia que estamos a nivel 1 y me parece que necesitamos un mínimo de nivel 5 para esta zona o sea que como se llama a farmear no esa buah bosque maldito no recuerdo como se llama va a subir de nivel en los juegos de rol aparte en farmeo no es leveleo se llamaría pero tiene un nombre por aquí la rana no vale los combates y esto ¿esto qué es? vale ah coño una hostia que bueno que bueno subí de nivel oh que subió mando una poción perfecto vamos a seguir haciendo subidas de niveles vamos a seguir subiendo niveles vamos allá de un golpe en teoría nos cargamos a los bichos estos vamos para allá y a cascarla no sé cuánta experiencia me dan que no lo he mirado la verdad 23 3 bueno uno más y subo a nivel 3 uh y aquí habrá zonas que habrá que farmear pues ya os digo esto es un RPG de la vieja escuela y hay zonas que no son aptas para nivel uy se ha puesto borroso no son aptas para niveles ostras y este bicho vale que vaya bien la partidilla eh colmillo oh 18 de vida me ha quitado no me acuerdo si este juego si subías de nivel se te ha restaurado la vida me parece que no pero bueno subimos a nivel 3 y seguimos vamos a ver si ahora parece que los combates son más seguidos este muere de un golpe o sea que no no tengo problema no, no sube la vida con la experiencia o sea no me restaura la vida con la subida de nivel perdón o sea que vamos para allá van a ser combates aburridos ahora pero voy a mandar una carta de duende voy a pasar a la siguiente zona a ver si por casualidad los hostia el vivi la ha atrapado que diablos es eso es mejor me voy a subir de nivel porque creo que ya viene el pequeño jefe no se si subir un nivel más y ya probar que con la magia de vivi me parece que podía papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap En verdad el protagonista es un Saiyan. Pero como veis lleva la cola. Siguiente nivel 71. Ah, yo creo que con nivel 4 ya vamos bien. Vamos a curar al personaje, que tiene 199 ya de vida. Y teníamos solo 90 y pico, así que vamos para allí. Y vamos a hacer combate. Vale, está atrapado. Ostras. ¡Suéltala de inmediato! ¡Es inútil! ¡Ataque! ¿Estará Vivi con nosotros o no? No, solo está... Solo están Sten y Gitán. Trance. Vale, se ha cabreado. Estos son como los límites o los ultimates. Ahora se transforma y hace mucho más daño. ¡Es el esplendor! ¡Mi cuerpo rebosa de fuerza! ¿Estás en trance? Oído hablar de eso. Dicen que la causa la ira. ¡Acabemos ya con esa bestia! ¡Vamos para allá! ¡No, no, 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 no! Absorción. ¡Le quita la vida, hijo puta! ¡Darne! Esgrima. No tengo nada de esgrima. Así que... Vamos para allá. 66, que le he quitado. Cuenta. Tentáculo derecho. Tentáculo izquierdo. Trance, atacar, ultra. Vamos a energía de... Vale. Vamos a hacer el ultra. ¡Energía libre! 288. Vale. Me ha bajado, pero creo que podré volver. Le quita vida. Absorción. Le quita vida a Garnet, tío. Hijo puta. Ultra. A la jaula. No es momento de atacar. Energía libre. 264. Y se le va el trance ya, ¿no? Ah, no, ya se acaba el combate. Ah, no, se le va el trance, sí. Ah, pero también se va. Ah, no me acordaba de esto, que se iba. Pura Garnet. Ah, no tenía ninguna idea. Princesa. ¿Dónde se ha ido? Se la ha llevado. Dios mío, no ha podido usar la magia. Se la va a comer. Defender a la princesa es mi deber. Y he fallado. No os deis por vencidos. Esa planta es solo un títere del amo del bosque. Se la han llevado al amo, en el fondo del bosque. Entonces hay esperanza. Vamos a su búsqueda. Venga, otra vez. Cura Garnet o la planta. Ayer justo vi un speedrun de esto. ¡Piro! A la 78. Parece que la magia lo afecta. Sí, pero no tenemos... Ah, vale, que me sale la vida de Vivi. Vale, 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 vale. No me acordaba yo de esto. Ahora he visto. ¡Bravo, eso es! Ya, puedo usar... Para curar a Vivi una poción. Es verdad. ¡Qué fuerte! ¡Hostia, le cuda a 150! Tócate los huevos. Ah, pero a este sí que nos lo cargamos, me parece a mí. Me va a quitar otra vez... Vida. 40 de 67. Joder, porque sí que le quita vida, ¿no? Le quita 27 puntos de vida al tío. También tiene muy poca vida, ¿eh? Más que nada, porque está a nivel 1. Vale, ya está. Este se abre, ¿no? ¡Perfecto! No hemos conseguido experiencias con una cola de Fénix. ¡Qué susto! Oye, ¿estás bien? Creo que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Princesa! ¡Vaya tela! Debes estar agradecido a Gitán. Unos minutos más y estarías en el otro barrio. No te han envenenado. Te han plantado semillas en el cuerpo. Si salen los brotes, te chuparán hasta dejarte seco como una pasa. Me voy a morir. Perdona, no quería asustarte. Con esto saldrán las semillas. Terminaste, Worm, ni lo seguí y lo borré al final. No, no, no seguí, Juan. ¡Princesa, yo voy en vuestro auxilio! ¡Qué demonios! ¿Entrarás en ese cuarto? ¡Que sí! ¡Soltadme, villacos! La princesa está en peligro. ¡Debo rescatarla! ¡No estás en condiciones de rescatar a nadie, que no! ¡No temas por la princesa! ¡El jefe se ocupará de todo, que sí! ¡Ahí podrás descansar, que sí! ¡Toma ese remedio, que sí! Durante, en este momento, quizás la princesa, no puedo confiar en el jefe de esos sujetos. Este antídoto, sin duda es veneno, está claro. Este olor. Pues si soy así, creo que de verdad me voy a morir. Maldición. ¡Toma adentro! ¡Está bueno! He dicho que no, muchacho. El barco está rodeado de esos monstruos de la niebla. Podremos con ellos si vamos todos juntos. Puede ser, pero ¿qué hacemos con los heridos? Les llevamos con nosotros. No podríamos movernos en esta... Y estaríamos a merced de los monstruos. ¡Huele a canela! Lo siento por la princesa, pero la banda es más importante. ¡Maldita sea! Tanta luz se queda aquí hasta que los heridos se hayan recuperado. Nada de caprichos. ¡No puedo creer que abandones a una mujer en peligro! ¡Yo me piro! Pero es veneno, pero huele a canela. Vale, está pasando algo. A escapar. Vamos a ver qué ha pasado. ¡Escaparé! De este cuchitril. En un santiamén. ¡Déjenme salir! Parece que aún me queda veneno en el cuerpo. ¿Qué narices? ¿En qué me he sentado? ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Princesa Garnet, 15 años. Poner el nombre de la princesa, una muñeca tan fea y sucia como esta. Además, la princesa ya ha cumplido los 16. Cielos, he visto pocas muñecas más feas. ¿Hay otra escena? Más sola que la una, mi tesoro. ¡Ay, mierda! Me cago en la leche. Más sola que la una. Par 10. ¿A dónde se han ido todos? ¿A dónde se han ido todos? ¿Y ahora qué hago yo? Se ha quedado ahí tirada, pobre. Mi tesoro. ¿Dónde estará? Aquí no. Ni aquí. Imposible. Mi muñeca Garnet. Tengo que encontrarla, eh. Si niña, no puedo dormir. Quizá el incendio del barco. Pues ya está. Vámonos. Me han dado un remedio. Ahora debe descansar. ¿Por qué no vas a verle? Dice que quiere darte las gracias. Sí, pero primero voy a abrir este cofre que acabo de ver. Manilla. Tengo una manilla. ¿Será para equiparla? Ah, sí. Ya tengo una equipada, por eso. Anillo. Traje de cuero. Dos dagas. Dos dagas. Voy a ver al tal Vivi. Eh, otro cofre. Un éter. Uh, ha restaurado PNs. Gracias por salvarme. De nada, tío. Si no fuera por tu magia, habría sido peliagudo. ¿Tan pequeño y puedes usar magia negra? ¿Qué? ¿Tienes complejo por ser chiquito? Hijo puta. Con ese poder que tienes deberías tener más confianza en ti mismo. Un hombre no vale por su aspecto, sino por el tamaño de su corazón y de sus sueños. Eso sí que es una buena frase. Perdón por mi culpa. Esa chica. No te preocupes por ella. Ya se me ocurrirá algo. Por favor, sálvela, señor titán. Háblame de tú, hombre. Y nada de señor. Vale, titán. ¿Y ahora qué? ¿Has pensado cómo salvarla? No he pensado cómo salvarla, pero creo que me voy a ir a por ello. A ver, el crío se siente culpable. Le he prometido que salvaría a Garnet, pero ¿cómo? Uy. Tengo que reconocerlo. Esta chica me ha hecho sentir algo especial. ¿El qué? ¿La mujer de mi vida? No, qué va. No es eso. Ni yo mismo me entiendo. Te he entendido ya, cariño. Esa chica no me la puedo sacar de la cabeza. Iré a buscar a la toda costa. No la puedo abandonar. Es que cuando ha dicho lo de me ha hecho sentir algo que nunca me ha hecho sentir ninguna, dice Emma. Se le ha puesto dura. Igual. No la puedo abandonar. Eres incorregible. ¿Qué tramos esta vez? ¿Quiere salvar a la princesa? Llevará el soldado conmigo. ¿Estás loco? Ni siquiera sabes quién es el amo del bosque. Además, el jefe nunca te daré permiso. Lo sé. Hay que reconocer que tienes poder de decisión. De pronto hablar con el jefe y aparte antes de que sea demasiado tarde. Aparte antes de que sea demasiado tarde. Perdón. Voy a hablar con el jefe y le voy a decir que me voy. Me piro, vampiro. Eres tonto. Aquí no está. Guiño, guiño. Al tío de Alexandria le hemos encerrado en el depósito. Está tranquilo. Aunque de vez en cuando se queja. Vale. Se queja. ¿Está aquí el jefe? ¡Achí! Al fin llega a Bribón. Y a rescatarla. ¿No es cierto? Le he prometido que te raptaría y debo cumplirlo. Le he prometido que la raptaría y debo cumplirlo. No te he pedido razones. La moza es un primón. No me extraña que te hayas achalado. Razón suficiente. Sabes lo que te espera, ¿verdad? Las reglas de Tantalus son estrictas. Sí, jefe. Bien. Me ocuparé de ti en la sala de carga. A tomar por culo. A tomar por culo la puerta. Que venga. ¿Qué vais a empezar? ¿Estás listo, gitán? Cuando quieras. ¡En guardia! Recuerda robar. Es verdad. Para eso tengo la habilidad. Hay que le puedo robar a este, por cierto. ¡Una otra poción! Hostia, que me ha quitado 40. Corre. Pégale. Me ha sido a los cosquillas. Por eso hay que robar. Así no poder rescatar a la princesa. Cuando me mete la hostia, me la mete. Madre mía. Fallo. Hijo puta. Allá voy. ¡Ay! Vamos a seguir. Tropezado se cae. ¡Paf! Cuenta de daño. Me voy a dejarme atacar. ¡Uy! 32. Madre mía. Ah, puedes robar más de una cosa de un enemigo. Vale, lo tengo en cuenta. Teo ganas, gitán. Teo ganas, gitán. Teo ganas. Pensaba que sería solo un... Solo podrías usarlo una vez. Vaya, eres bueno. Me has dolido bastante. Ahora, salvar a tu dama. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me has golpeado así de fuerte en la batalla? Buena lucha, gitán. Dejo de abierto el depósito. Haz como te parezca. Vale. ¿Jugando con muñecas a tu edad? ¿Qué dices, granuja? Estaba pensando en la princesa. La culpa es tuya por intentar secuestrarla. En la speedrun de este he buscado una espada que te puede soltar... Si le robas... Si le robas core. Si le robas core, creo. Al pavo este. Si le llega a pasar algo, jamás te perdonaré. Bueno, no te enfades. ¿Quieres rescatarla? Y quiero que vengas conmigo. ¿Qué dices? Puedes venir si prometes no dar problema. No puedo confiar en una panda de delincuentes. Descuida, esto lo he decidido yo solo. No tiene nada que ver con tanta luz. Solo quiero rescatar a la princesa. ¡Maldición! Jura que no mientes. Si te descubro en falta, mi espada se encargará de ti. No se hable más. Entonces, en marcha, capitán. Oye, recuerda que no te he perdonado. Ni lo haré. Vale, vale. Bien. ¿Por qué no podemos ayudar a aquel mago negro? ¿A Bibi? Sí, la magia negra en Don Bibi es eficaz contra esos monstruos. No quisiera implicarle, pero esté en juego la vida de la princesa. Para salvarla necesitaremos el poder de Don Bibi. De acuerdo, vamos a hablar con Bibi. ¿Al que te has enfrentado? Ah, bueno, pues nada, ya tampoco me preocupa mucho. No estamos haciendo una partida normal. Bibi, ¿listo para ir en busca de la princesa? ¡Qué bien! ¡Y con cuidado! Tú también vienes. ¿Eh? ¿Yo? Yo no seré de nada. Don Bibi, su magia es eficaz contra las criaturas del bosque. Será un aliado más valioso que este ladrón de medio pelo. Pero el bosque me paralizó del miedo. Se lo pido por la princesa. No, se lo pido por Alexandria. Alexandria, si te sientes responsable debes ocuparme tú mismo del asunto. ¿No crees, Bibi? Venga, que los monstruos no esperan. Salvar a la princesa. Vale. Trate de no ser un estorbo. Gracias, Don Bibi. A propósito, Don Bibi. ¿Qué? Se me ocurre una idea al ver su magia negra. Pues verá. ¿Sable mágico? Vale, lo intentaré. Ah, tienes la habilidad de esgrima de la espada, supongo. No sé por dónde. Supongo que será por aquí para ir a la zona salida. No, sí por aquí. Dime, ¿tanto te ha gustado esa chica? ¿Sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros? Vale. Vete a hacer el héroe si quieres. Ajá. La rabia que haga buenas mías con la princesa, ¿eh? Tonterías, ni me interesa. ¿Qué tal? Llévate esto. No necesito ningún filtro de amor. Yo soy demasiado popular entre las chicas. No es eso, hombre. Es el veredaja para quitar las semillas de esas plantas. Haber empezado por ahí, Blank. Don Bibi, el gran mago que sabe un total de un conjuro. Es que tú no escuchas a tu gente. Antídoto de Blank. Tengo un mensaje del jefe. Y tan, supongo que recuerdas cómo se usan las habilidades. Aunque hayas dejado tantas, lo sigues entrenándote. Las habilidades te ayudarán a fortalecer cada vez más. Cuida tu pellejo. Blank. ¿Cómo se usan las habilidades? ¿Quieres ser héroe y no sabes lo más básico? En el menú selecciona habilidades, después activar y eliges la habilidad que quieras. Gracias, Blank. Trata de salir de aquí con vida, ¿eh? Vale, espero no verte nunca más. ¿Ya tienes la BP casi lista? Bueno, cuando esté lista no es la pesta. Vamos a ver si va bien. Gorra de cuero. Vale. El equipo. Equipo. Gorra de cuero. Ya tengo otra gorra de cuero. Ah, mira, la manilla esta. La puedo poner. Vale. Habilidades. Gitán. ¿Qué habilidades tiene? Ni héroe. Giles al huir. Oh, interesante. Son como pasivas, ¿no? Él no tiene. Y él sí. Mata pájaros. Mata bichos. Mata bestias. Y ya está. Hala, sigamos. Vamos para afuera. Vamos a curarnos y guardar. Y sigamos adelante. Tienda de lona. ¿Tienes una? Ah, no, no, no. No quiero usarla. Que aquí no es el típico juego de Final Fantasy o el típico juego de rol que te curas cuando guardas la partida. Por lo que estoy mirando. Tienes que usar tiendas de campaña. A ver, objetos. Tengo cuatro pociones, un éter, tres ultrapociones y un colirio. Vamos a usar una poción aquí. ¿Qué me dice usted? Si ya no eres miembro de Tantorux tendrás que cobrarte reglas. Tendré que cobrarte reglas son reglas. ¿Qué necesitas, eh? Ah, mira, puedo comprar pociones. Voy a comprar unas cuantas. Unas 20 serán suficientes. No, no, vamos a comprar 30. Que tengo mucha pasta. Tengo demasiada pasta. Vamos a comprar todas las que haga falta. Colas de fénix. Vamos a comprar unas 10. Antídotos. No llevo ninguno. Comprar 20. Colirios. Que esto era para... No me acuerdo. Tiendas de lona. Estas quiero unas cuantas. Pero uff. Valen demasiado, tío. Voy a comprar un par. Vale, ya está. Nada, hasta luego. A ver si puedo subir un poquito de nivel con esta gente. Concierto en el bosque. En estos juegos los estados alterados siguen después del combate como en Pokémon. Sí, recordaba algo así. Arriba ese ánimo. Subyugaremos a los monstruos con nuestra música. Ya no tengo miedo. Me siento mejor. Esta música es del Final Fantasy VII, del desfile de cuando hacen lo del Cañón Maco, me parece. Algo así. Vaya, que bien suena eso. Nosotros iremos a echar un vistazo por ahí. Preparados, que ya salimos. Sí, jefe. El Final Fantasy VII, sí. El desfile del des... ¿Qué ha pasado? ¿No me voy a enfrentar a alguien? Ah, vale. ¿Qué iba a decir ahora de los combates? ¿Para cuándo? Dos perretes. Sable mágico. No he visto que le he robado. Y si le he robado algo. Fogiby tiene muy poca vida, eh. Molmillo. Me voy a cascarla. Hostia, el brazo. Que se le ha ido a cuenca. Le desapareció el brazo. Fue la de Fénix. Interesante. Yo creo... Me acuerdo que subía aquí cuando jugaba. Subía de nivel aquí, en esta zona, antes de enfrentarme al jefe de la zona. Porque era... Necesitaba nivel 5 o 6. No me acuerdo. No, estos caen de un golpe cada uno, así que... No sé si con Vivi no, lógicamente. Pero bueno. Venga, Stein. Steinor. En esta versión bajaron mucho los encuentros con enemigos. Pues una putada, porque... El tema del farmeo de nivel, lo que es el leveleo, es necesario en esta clase de juegos. Oh, los he pillado por la espalda. ¿Cómo que has fallado estando de espaldas? ¿Qué me estás contando, colega? ¿Qué me estás contando, colega? ¿Cómo puedes fallar estando de espaldas el otro? Madre mía. Qué pasada de juego, por favor. La suerte. Supongo que los bosses te pueden soltar cosas chulas, por lo que me estás diciendo, Blade. Buah, Vivi está jodidísimo. Lo tengo que curar. Menos mal que las pociones las tengo... O sea, las pociones que he comprado me van a ir bien. A ver, subido a nivel 3. Vamos a hacer objetos, vamos a por las pociones, vamos a correr a este hombre, a este y a este. Buah, estamos a tope otra vez. Sigamos adelante, vamos a seguir subiendo niveles. Mínimo hasta nivel 5, por favor. Gobierno 3, que lo va a pasar. ¡Guau! Me hicieron mucho dañito. golpe de duende así es lo mismo de antes me quita nueve ir a clavar a clavar a clavar a clavar ahora cuando estuvo a nivel 5 porque así ya pues lo tendré grabado y cual si no tengo otra vez que estar pechado aquí leveleando con la gente en directo me queda un dos niveles todavía no pasa nada tengo la play por aquí estoy por rejugarlo es que está muy guapo este juego hay mucha gente que decía que no le gustaba y no entiendo a esas personas que dicen que no le gusta este juego para mí mejor que el 8 y el 8 en cambio hay mucha gente que le gusta más que éste tampoco lo entiendo pero mi favorito es el 3 no le llega a jugar del todo el 3 es jugar 5 jugar 6 el 7 el 8 el 9 el 10 con los demás el 1 de jugado al que sacaron que es el master quest que más al 3 no llega a jugar ni al 2 tampoco sé que se hicieron remaster que incluso ahora están en pc que son estos que podías cambiar de profesión a todos los personajes pero no tenían una profesión en concreto como aquí que unos guerreros el otro el ladrón el otro es mago blanco otro es mago negro me da muy poca experiencia ya estos que sólo hay uno aquí en estas zonas en la otra me encuentro con un par a veces aquí sí que me encuentro con más vale para de espaldas perfecto vamos allá estoy por aquí por aquí y este por aquí aunque pero como puede fallar ha fallado otra vez 144 a las carlas a votar este juego es era eso lo de tener que usar las tiendas lo usar usar las tiendas de campaña el que menos me gusta a mí es el 4 otro que tampoco jugado pues ya te digo 5 al 6 si al 1 también y a los demás me parece que ya no jugué a que sí que vamos a jugar en mayo seguramente será el mes que viene al dragón cuesta 11 con ganas de probarlo ya a mucha más hombre no ha fallado y voy a seguir avanzando Venga, va Vamos al 4 Con los otros Al 5 Con los otros dos Al nivel 4 Creo que ha ido muy bien Y ahora lo que subo aquí Pues mira Lo que subo Este morido Colmillo Letar encima, ¿sabes? Me ha hecho un crítico El cabrón A 156 Y a cascarla Hay 15 puntos De experiencia Pues como que no es mucho Oh, un Moguri Perfecto Los Moguri Somos los Moguri Aquí me restaura salud Puede ser Aquí no se siente La presencia de monstruos Es un manantial A ver Decisión ¿De verdad no me necesitas? No te preocupes Nosotros partiremos En cuanto podamos Llévate ese mapa del continente Hay un buen De hecho Hasta Lindblom Vale, nos vemos En la guarida Buena suerte Aquí puedo beber Y restauro salud ¿No? Supongo Perfecto Vitalidad de PM Me gusta Sí, quiero guardar Me guardo el cubo Voy a empezar a dejarte hacer Un poquito voces Porque es que me estoy dejando La garganta hecha una mierda Porque llevamos una hora y media Llevo una hora y media Haciendo voces Vamos a guardar partida A mí lo que me gusta Es que ya han cambiado Todas las imágenes Y todo eso Para que se vean en HD Queda muy chulo En el fondo Ya se ve que son filtros Para que no quede Super pixelado Pero lo otro Es que está Clarito Se ve clarito Me gusta Uh Aún y con las escenas Los vídeos Que veo que están En la misma resolución Que en Play Uh Llamo del bosque Más encuentros Ostras ¿Qué es eso? Es una planta voladora Sable mágico Piro Robar Piro Sable Buah, ya está La tomada por culo Pues nada Crece La Play Si tiene el cable bueno Se ve muy bien Ya, ya Pero coño No tiene comparación Cojones Ostras El de componentes Ya Princesa Ah no Princesa Estás bien Así que este es el jefe Princesa Tú no te metas Bribón No permitiría Que un ladrón Rescate a la princesa De Alexandria No podrás con él Solo ¿Eh? Al ataque Bibi Buah Me gusta la música De este juego Tío Es que me encanta Pa 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 Na 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 El sonido este Que desagradable Oye Voy a robarle A ver que me engancho Vale Tiro No sé si le he robado algo No me he fijado 160 de daño Voy a intentar robar otra vez Vamos a hacer el sable mágico Ole Y últimamente juego mucho con la Mega Drive Es que la Mega Drive mola mucho Ostras Eh Vale La panacea servía para esto ¿Verdad? Mierda No he comprado panaceas Casco de hierro Uh Panacea Sí La panacea servía para esto Sí Me cura los Estos alterados Solo tengo dos Te la voy a poner a vivir Voy a volver a robar Electro Buah Electricidad No me hagas pulpita Porque me atacará a todos Ostras 70 tío Objeto Poción A vivir Panacea No tendría que haber comprado panacea No tiene nada Vale Pues nada Poción No me voy Creo que no me voy a liar mucho Vamos a empezar a atacarle de normal Electro Toda vez Buah Dolor Ah Solo me ha atacado a uno 100 Venga Venga Gitán Todo tuyo Pirosable Espero que no falles Menos mal Pero le quita vida 50 de daño Poción Vamos para allá Vamos otra vez con el Pirosable Que tampoco quita mucho Martimañas Pirarse Eso lo tengo Cambio 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 de que Buah Chaval Voy a intentar hacer una magia negra Ah ya está Estáis en apuros Os enseñaré como se lucha Ostras Electro Que me va a joder Todo El de este Vivi Ah no Uy Que va a llegar Poción Vivi No No puedo usar Ya Las armadas De esto Vale Levántese usted Poción No Ya me había curado No sé por qué Te he echado poción Ah no Que Blank Lucha solo O Cómo va esto Centáculo derecho Zasca Seguimos atacando De normal Hostia que no le he curado Al Steiner Este sí que está jodido de vida Steiner 250 Tío Le hace de daño Tómate los huevos Ah ya está muerto Tengo una mancha Negras las ganas Socorro No me das peri Enfíjense Tío Ánimo princesa Gitán Gitán Dale aquello Madre mía Madre mía que se ha fusionado Os recuperaréis enseguida Si descansas un poco Te pondrás bien ¿Y ahora qué? Ostras Nos rodean Mejor que no las aspiremos A correr ¿Qué esperas? Vámonos Ostras La música Me encanta Combate Me falta aquí La princesa Garnet Que es la curandera Voy a tirarle un aper Al Steiner Vale Buah No va Electro Vale Blank Aguanta bien Esos golpes Hasta luego Lucas Venga Vámonos 16 de experiencia Solo Ojo Vámonos De aquí Cómo corren todos ¿Qué pasa? Es el bosque Siento algo raro Más raro todavía Basta ya El bosque nos persigue Tenemos que separarnos Blank Cuida de la princesa ¿Qué tramos Es este tío? La música Cómo cambia Orquestada S2 Incoming Uh Que la sin tres Con la música Orquestada Hostia Blank Dark Souls 2 Ya ¿Qué pasa con Dark Souls 2? Se convierte en piedra Ah vale Sí Todo el bosque Se convierte en piedra ¿No? En teoría Cielos ¿Quién querría Hacerse el héroe? Blank ¿Se pondrá bien La princesa? Todo culpa De este rufián El compañero Se ha sacrificado Por nosotros Y el tan fresco Princesa Deiner ¿Estoy a salvo? El deber de este soldado Es protegerla Con su vida Se ha salvado Gracias a mi destreza Y a la magia negra De Vivi Princesa Gracias a los dos Quizá Don Vivi Merezca vuestra gratitud Pero Este Trugán No tienes la culpa De todo Por haber raptado A la princesa Aunque después Lo hayas salvado No tienes mérito En alguno Tendrás tú merecido Cuando volvemos Al castillo Steiner He dejado el castillo Por mi propia voluntad Así es Y nuestro plan De secuestrarla Le ha venido al perro Le ha venido de perlas ¿Es cierto, princesa? Tal como le ha dicho El caballero Ahora que lo sabes Podemos hacer las paces Sargento ¿No sabes Que esta nivela Está maldita? ¿No sabes Que Generan monstruos? ¿No sabes Que afecta al cuerpo? Princesa Debemos salir de aquí Lo antes posible Para el carro Teniente La princesa Aún sigue débil No te he pedido Tu opinión ¿Por dónde piensas Salir de la niebla? Estamos en una Ondonada Rodeada De acantilados Vale Y dicen que En la puerta Del sur Y del norte Están clausuradas ¿Eh? ¿Qué dices, eh? La princesa Casi no puede andar Y tú estás Exhausto Partir ahora Sin rumbo Sería una locura Recibiré órdenes Tuyas Steiner ¿De quién es El deber De proteger a la princesa? Por supuesto De este soldado Está bien Cuidado La princesa Hasta que se recupere Así me gusta Nosotros pasaremos Con la Eh Con salir de la niebla Eh Nosotros pensaremos Como salir de la niebla Perdón Y ahora miramos Para arriba Y se hace de noche ¿Ya puedes andar? Sí, gracias a ese remedio Que me habéis dado ¿Y esto? Cuando derrotamos al amo del bosque Se volvió loco Y así ha quedado De modo que nos hemos salvado Gracias a vuestros amigos Se llama Blanc Debemos rescatarle Ahora no hay forma De romper la petrificación Pero nos ha salvado ¿Y él? Tranqui Ya encontraremos la manera De hacerlo Lo primero es lo primero Según el mapa Blanc Al sur del bosque Hay una caverna Por ahí quizá Podamos salir de la niebla ¿Tienes miedo, Garnet? No temas Que estoy contigo Ey ¿Viene alguien? Esperad, Cupo Veinte años en el bosque Y es la primera vez Que veo salir a alguien vivo Qué valiente, Cupo Qué fuerte, Cupo Pero no os descuidéis Más allá Hay monstruos peores, Cupo Mejor le pedís una lección Al Mogutaro Antes de salir al campo, Cupo Explícame, Mogutaro Si te caes este agua Te volverás una chica Hola, Mogutaro Quisiera que me dieras Una de tus lecciones, Cupo ¿Cómo no? Hoy tengo más alumnos Me esforzaré En dar una clase magistral Mensajes de ayuda Las patadas Las habilidades El trance Los iconos sobre la... Pues si todo esto Me lo han explicado Anda, que orden Cada día se aprende algo nuevo, Cupo Sobre todo si estás conmigo No quiero aprender nada Os doy esta flauta Como señal de amistad Flauta de Moguri Ya podéis llamar a los Moguris Cuando estéis fuera Pero tocar pulsando X Buena suerte, Cupo Gracias Gracias Cupo Adiós Cupo El enemigo ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué le ha pasado a mi culo? ¿Por qué me duele? Yo han ido todos, Cupo Esperad, princesa Vale Subir a vehículo No hay... Entrar en edificios Y subir a vehículo Llamar al Moguri Cambiar mapa Vale Ahora puedo llamarlo Quiero llamarlo Continente de la niebla Más 10 por el Moguri Cocainó, mano Míralo como viene ¡Oh! ¿Qué quieres, Cupo? Guardar Sí, gracias Ya tenemos al equipo casi Bueno, al completo Al principio Hasta la próxima, Cupo Vale Tenemos... Hay una cueva, ¿no? ¿Ha dicho? Será esta de aquí Para salir de la niebla Pero vamos a investigar Un poquito más ¡Ostras! Nos ha pillado de espaldas ¡Ataque por la espalda! ¡Cuchillo! ¿Me puede invocar carne? No, puede curar Iba a curar a Bibi Que está jodido Ahí está ¡Hostia! Que cura 400 No lo había visto No sabía yo eso ¡28 solo! El otro día está muerto ¡Electro! ¡Madre mía! Me hizo 40 de daño ¿No! Espero que se ha perdido Le quitamos poquito ¿Eh? ¡No se ha perdido por la espalda! ¿Cómo que ha fallado? No lo ases cuando ha perdido ¿Qué ha perdido por la espalda? Lo he perdido por la espalda? ¿No lo he perdido por la espalda? Me están dando todo el rato la misma experiencia Otro combate La cueva estaba por el otro lado, pero bueno Vale, vamos con las magias Como estamos de vida, jodidísimo Por lo menos Garnet Un poco rápido Vamos a curar a Garnet con una pot Que cojones Vale Magia, curación, nada Pitón, magia negra, pitón ¿Cómo pasar de hacer Final Fantasy VIII a esto? A mí, sinceramente, me gustó más este que el Final Fantasy VIII Sinceramente, eh Venga, subida de nivel ahí A la pasca Vamos a volver Está aquí Es esto, ¿no? La entrada Caverna de hielo Oh, de hielo encima En Final Fantasy VIII se les fue mucho Pero mucho, mucho Parece que hemos llegado Más que nada Porque es que la historia es súper Oscura y rara, tío Sobre todo con los Viajes al pasado El... El... Todo muy raro Oye ¿Qué vive? ¿Has oído hablar de la caverna del hielo? Si será esta Creo que sí Me ha dicho que está cerca del bosque maldito Yo también he oído hablar de ella Dicen que es un paraje muy hermoso cubierto de hielo Mi abuelo me dijo Que esta caverna llega hasta arriba de la niebla Espléndido Bendito sea su abuelo Cuando hayamos salido de la niebla Debemos darle las gracias Mi abuelo me enseñó muchas cosas Pero ya está muerto A mí el último disco del juego me sobra Es que es... Es... Es que todo el juego en sí es raro Pero a ver Me gustaría también jugarlo, ¿eh? Otra vez Lo siento No lo sabía, Don Vivi No es nada, señor De todos modos La caverna nos espera Qué buenas las músicas, tío Pero qué buenas Sí, pero Parasitif es raro y mola Sí, pero Parasitif tiene sentido O sea, te explican las cosas Y tienes bastante sentido Es un lugar realmente bello Aún más de lo que había imaginado Qué flores tan hermosas ¿Cómo se llamarán? Princesa, os aconsejo que no las toquéis Venga, vamos Que hace frío Desde aquí puedo saltar aquí Para coger esto Sí Tienda de lona Perfecto Vale Otro juego que me gustaría pasármelo Porque nunca me lo sé Ni el Parasitif Ni el Parasitif 2 Me lo llegué a pasar He jugado a los dos, ¿eh? Pero no me lo he llegado a pasar Bueno No lo he llegado a pasar Pero Si No bueno Pero No technologies Un momento, había conseguido habilidades. Espera, tengo que activar. A ver si tengo alguna aquí por aquí para activar de Garnet. No. Mi héroe es el que hace que proteja a los que tienen poca vida, ¿verdad? Había encontrado una habilidad de piro, me parece. O es un... No, era esto. Vivi había aprendido algo o había... Vale, mata pájaros, mata tal, mata bestias. No he aprendido nada más. Me suena que ha salido algo. Condiciones. Vale. Oh, un momento. Vale, vamos a subirle la... Y que sea esto. A ver, equipo. Yo empecé el Parasitive del otro día en casa de un amigo y le pareció una fumada. No sabía que Square tenía un juego así. Sí, sí. Claro, ya te digo, son guapísimos esos juegos. Vale, yo creo que ya vamos bien ya. Para arriba, para arriba. Sigamos. Vale, uno con un piro y el otro con un resto. Yo creo que... Vamos a evitar... Vamos a evitar hacer magia, piro, bomba... No puedo hacer invocaciones, por lo tanto, vamos a pegarle al otro. Oh, no he caído, ¿eh? Creía que caería de dos golpes. Piro, vamos allá. Este sí que ha caído, porque es súper débil al fuego. Venga, hasta luego. Se la ha cargado Garnet. No recordaba que Garnet tenía una cara tan seria en el Sprite. ¿Y esto? Esta pared es muy sospechosa. Parece que hay algo oculto. Oye, Bibi. Dime, Gitán. Dale a esta pared con tu magia, ¿quieres? Sí, ya voy. ¡Wow! Sabía que había gato encerrado. Quizás haya más. Ya te avisaré, Bibi. Sí, claro. Pues mira que, sobre todo los clásicos, estos juegos RPGs para mí son los mejores. Los que van haciendo ahora, pocos creo yo que tienen... Un momento. Pocos de hoy en día son buenos buenos. Antes se hacían muy buenos RPGs. Y ahora el Grandía y el Grandía 2, que los van a hacer para Nintendo Switch. Los van a pasar a Nintendo Switch, que espero que estén traducidos al español, porque son dos juegacos. De rol, claro. ¡Uh! ¡Son limos! Hielo. El World of Final Fantasy. Sí, bueno, pero... Es lo que decía, que hay pocos que sean buenos. Sí, es más, me está diciendo los Topaz, que otro también. 36 daño. Bueno. ¡Oh! Golpecito. Letal. Letal. Muerte. Vamos a hacer un piro. ¡Me piro! ¡Hostia! ¡518! ¡Venga, hasta luego! Cabezazo. Nada. Ocho. Ocho puntitos de daño. De nada. De nada. De nada. Yo creo que ya lo matamos. Ahí está. No, el Lions etsuna se ve que fue una decepción brutal. Y el otro, el... no sé. No me acuerdo cuál es. Pero... Sé que los dos que sacaron últimos Squares... Antes del... Antes del de este, del Octopath. Han sido bastante me. Una poción. Oye, macho, da un pasito. Hay magia negra. Y creo que ya... Ya podemos ver. El Octopath es... Es bien. Y quiero un Switch para jugarlo. Es bien. Pues... Merece la pena, eh. Ya te lo digo. Bueno. No. Vale, ha subido a nivel 4 ya Carnet No sé si puedo saltar por aquí Ha salido un... Ah, para bajar esto Además también quiero el The World Ends With You Ah, bueno, y el Xenoblade Chronicles 2 Otro que está bastante bien Matamagos Uh, la Matamagos es un... Es un... Si no me acuerdo Que no recuerdo mal Casco de hierro, mira Que no recuerdo mal Había conseguido... La Matamagos es del... Oh, sí Ostras Rayos X ¿Qué es el Rayos X? La puedo usar Es una habilidad que viene en el arma Bueno, pues nada Vamos para allá Y aquí parece que hay algo también Uh ¿Cuánto llevamos? Dos horitas Vaya Le iremos dando un poquito más A ver cómo es la Matamagos No la he visto muy bien, la verdad Hielo Ah, vale Ah, hostia Qué guapa Es así rollo curvo Vamos a empezar a curar a Peña A curar a Garnet, por ejemplo Que está jodidilla Es que no quiero gastarle esto Bueno, me marcho ya Buenas noches a todos Venga, buenas noches Tengo hambre Por cierto ¿Cómo lleváis el Monster Hunter? No he seguido mucho Me he quedado en el Anjanath Lo he farmeado a tope Para tener el set Y ahora seguiré jugando No me paso esto Y hacemos la cena Oh, no he hecho magia negra Quería hacer magia negra Bueno, da igual Hostia, la hace 100 ya el Matamagos Guay, guay Yo estoy ya matando a los Elder Dragons Ya te digo Yo no he jugado Jugué bastante al principio Pero luego dejé de jugar bastante Y he ido haciendo días Cargándome el Anjanath Y tal Y ya está No Me lo he cargado como 10 veces Para conseguirlo todo He no vuelto a seguir más Llevo como 40 horas de juego Solo he hecho eso Pues me lo volví a empezar Y todo el rollo Otro personaje Me estoy haciendo talas armas del juego Porque tengo problemas en la cabeza Eso yo creo que lo tenemos todos Problemas en la cabeza Para cascarla Solo 11 Me dan poquita experiencia No recordaba que dirán Tan poquita experiencia Vale con la Fénix O con la D Fénix Aquí hay una pared De estas que se pueden romper Las armaduras del Anjanath Las armaduras del Anjanath Es muy buena Sí Bueno la primera ya que es La primera armadura Digamos ya que vale la pena Y estoy llevando las dobles y espadas Porque la verdad es que caen muy rápido Los bichos con las actuales Mi gorg es transparente No lo había visto Voy a subir a nivel 6 Aquí se puede abrir puerta Y esto Yo llevo la hecha espada Está guapa también la hecha espada Lo único que pasa es que las espadas dobles Me ha gustado mucho el set de combos que tiene Y todo ello Manilla de cuero La señorita no lleva ¡Hielo! No sé si le irá mejor esto A ver A ver Acaso vamos a dejarle esto Mientras Le sube la Por si le sube las cosillas Aquí también se puede No Siempre llevo espadones en la Amigo Este lado A ver el espadón me mola Pero tampoco es que sea ¿Y esto? Pobre moguri ¡Guau! ¡Me quemo cupo! ¡Me quemo cupo! ¡Que no ha sido hip! ¡Ocha! ¡Que dice hip! ¡Un momento! ¡Soy libre! ¡Gracias cupo! Además que le viene Lo de Explícame Mogutaro Segunda lección Otra vez Hola Mogutaro Quisieras que me dieras Uno de tus lecciones Cupo ¿Cómo no? Porque también tengo Muchas cosas que enseñarte Un mensaje Va 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 a tomar por culo Cada día se aprende Algo nuevo cupo Sobre todo Si estás conmigo Vale vamos a A descansar en una tienda de lona Que tengo cuatro Así me restauro completamente Que ahora viene me parece La parte final de aquí Guardamos Nos pasamos esto Y plegaremos por hoy Es que este juego me enganchamos Es que me gusta Lo siento Es uno de mis mejores Mi juego más Más preferido De rol Vamos Vamos por aquí Ahí está Están muertos de frío todos Mira como va el ¿Qué haces el vídeo? Vamos deprisa Me llamo Se ha congelado Don baby Estáis bien Y Ese soldado ¿Estáis bien? Parece que no ¿Qué os pasa tíos? No es hora de dormir Coronel Es inútil Carnet Tú también Carnet Despierta No es tu tía Cachis Me ha dado sueño A mí también Era moren De hipotermia ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? Venía de allá No puedo despertar a nadie Bueno No me he dejado interactuar con ellos Mira qué Uh Con que sigues vivo Vals negro 1 Te arrepentirás de haber despertado La ventisca la estás causando tú En efecto Vaya Qué guay Y estoy solo Yo estoy Cilion No sé qué Yo estoy un poco Qué cojones No me acordaba A el Cilion A el Cilion Hielo No sé si voy a poner Vals negro primero Hielo ¿Todos tiran hielo solo o qué? Tú hielo No me hace daño Ah Sí Me hizo un poquito Venga va Ataca hijo mío Ahí está 96 Aletazo Dos contra uno Hielo Ay mierda Le he dado al Cilion No le he dado al Al otro Uh Estoy en trance Vale Me vuelvo Un mono 144 Venga Aletazo 27 Nada Vamos a Vamos a usar Ultra Infierno De hielo Hostia le he usa hielo Contra él Y le da vida Con infierno Supongo que será de fuego Y no Acaba tú con él Está muerto Tsunami A ver lo que me hace Ostras Me arriesgo a hacerle El infierno Que lo mataré Qué cojones Me ataco dos veces Ahí va Yo creo que lo mato No Sí, sí, sí 363 Vamos que no Se acabó Pirarse Pirarse Has olvidado mi afinidad Con pirarse Oh Vencido a uno Pifate Pero los otros dos Recuperarán sin falta A la princesa Por favor ¿Quién diablos? Bah ¿Qué más da? Espero que aquellos No hayan estirado la pata Ha tomado por culo Ah, aquí están los Pifate Pafate Aquí están Hola compañía ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Habla Truán Pues nada, tío No mientas Te digo que no ha pasado Nada, hombre Y le has hecho algo A la princesa Yo Menos lobos Caperucita Stein, no tenéis razón Para desconfiar así De gitán Sí, princesa Lo importante Es que estamos todos bien Sigamos adelante Vamos para allá Gitán ¿Algún problema? No No, no es nada Bueno, pues sigamos Para arriba Vamos a llegar a la ¿Aquí me puedo curar O algo? No No Para arriba O para arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Salte usted Arriba, arriba, arriba Salte usted Arriba, arriba Y ya estamos Al fin estamos por encima de la niebla Qué bueno es estar bajo el cielo azul Mirad, hay una aldea Creo que la he visto antes Se diría que sois hombre de mundo, Gitán El único mundo que yo conozco es el que he visto en los libros Puede que sea la aldea que conocéis, Gitán Espera, Garnet, espera Tú eres una princesa, ¿sabes qué significa eso? Quizás nos estén persiguiendo Si se sabe que eres la princesa, estaremos en peligro ¿Qué dices, granuja? La princesa no necesita esconderse ni fingir Además, regresaremos de inmediato al castillo A propósito, debes ser más respetuoso con la princesa No debes llamarla por el nombre Basta de sermones, tío, no es cosa tuya ¿Quién te crees que eres para darme órdenes, eh? ¡No os peleéis! ¡Basta los dos! Steiner, no tengo intención de volver al castillo Por otra parte, quizás sea peligroso que me llaméis Garnet Garnet Gitán, ¿cómo se llama este arma? Es una daga Todas las armas de hoja corta como esta se llaman dagas Después están las espadas cortas, los sables de dos manos, los cuchillos Que son más pequeños Sí, sí, ya está bien, gracias De modo que esto es una daga Con cuidado, princesa, un arma es un arma, por pequeña que sea Lo he decidido, desde ahora me llamaréis Daga Desde ahora me llamaréis daga ¿Qué os parece, gitán? ¿De verdad te gusta ese nombre? Muy bien, daga Ahora tienes que cambiar tu manera de hablar Trata de hablar como nosotros, como la gente común Lo intentaré, os lo prometo No, no, debes decir ¿Cómo diría Bibi? Debes decir Vale, haré lo que pueda Vale, haré lo que pueda Qué original Bravo, daga Y ahora, en marcha ¿Por qué Pokerface? Venga, llegamos al pueblecito Y terminaremos por aquí el El stream Oh ¿Y esto qué era? ¿Tenías que darle algo? ¿Puede ser? ¿Me dais una gema en bruto? Ah, sí Pero no tenemos gemas en bruto Ahora que pienso, ¿no? ¿Qué había que hacer con este? No tengo Habría objetos, ¿no? Que eran piedras en bruto Pero no tengo ninguna ¿Me dais una gema en bruto? Gema Gema en bruto Objeto Es que no tengo ninguna Cola de Fénix Y cola de Fénix No, no tengo Ay, que lo ataca solo Le he dado Le he dado sin querer Qué ruines Le he dado al automático Y le he atacado No se llama Pira, por Dios Ah, róbale No jodas Le puedo robar Vive la posada hasta aquí Eso no de ir a la cama Yo quiero ir a ver el molino Robar es bien Claro, pero entremos primero en la posada Tenemos que decidir Lo que vamos a hacer a partir de ahora Las palomas Oh, son nenes ¿Has visto? Sí Aldea Dali No Dali Dali Disculpe Posadero No mires así a Daga Hombre Que la vas a gastar No, disculpe No he mirado a la señorita Es su habitación Disfruten de su estancia Un niño de 5 años Antes de dormir Antes de dormir me gustaría que me explicarais una cosa Cuando abandonaste el castillo ¿Dónde queríais ir? Si el barco teatro no se hubiera estrellado ahora Ahora estaríamos en el país vecino Lindblum ¿Queríais abandonar el reino de Alexandria? Claro, escondido en el barco teatro hubierais cruzado la frontera fácilmente Pero ahora solo podemos cruzar la puerta del sur a pie Cruzar la frontera Titan, escuchadme Hay algo muy importante que debo hacer Todavía no os puedo decir cuáles son mis razones, pero... Vale, te llevaré a Lindblum sin falta Calla, Trulán ¿Quién eres tú para hacer cargo de la princesa? Princesa, no creáis ni una palabra de lo que os diga este primer grafo Mi bonzuelo Tarde o temprano podrá vuestra vida en peligro, como en el bosque maldito No sé qué habrá ocurrido, pero debéis volver con este soldado del castillo Sé que en el bosque maldito tardé en rescatar a Daga Pero eso no volverá a ocurrir A partir de ahora no dudaré No dudaré, la acompañaré a todas partes ¿Quién te crees que eres engreído? Es el trabajo de este soldado, antes, ahora y siempre ¿Ah, sí? Pues dime, ¿cómo volverás al castillo? Voy a... voy a... pensarlo a partir de ahora ¡Bah! ¿Qué tanto tengo un maestro para los... Don Vivi? Pobre, está cansado Pero tú dale que te pego, protestando, que es lo tuyo ¿Cómo te atreves? Será mejor que nosotros también duromamos un poco Obi-Wan que no ve Qué voz tan dulce Me cago en la leche como mola ¿Quién será la que canta? ¡Epa! Me siento Nunca había oído esa canción La que cantaba era Daga Vaya, soy el último en levantarme Voy a buscar a los otros tres Voy a abrir este cofre Vamos a mirar eso, vamos a guardar Y terminamos por ahí Antídoto, bien La confusión de Vivi Mira, mira, cómo es posible Es uno de esos Parece que me tienen miedo Ya está, ¿solo había esta? No, había otra más No, así Los esfuerzos de Daga En estos momentos ¿Qué estará pensando ¿Qué estará pasando en el castillo? Lo que ocurrió fue tan terrible Mi madre fue demasiado lejos Al disparar los cañones Para intentar rescatarme Seguro que hay gente herida Espero que no se hayan sufrido grandes daños Y hay gente que está más querida En el bosque maldito ¿Qué quieres? ¿No ves que me molestas? ¡Espúmate! ¿Espúmate? Os ruego Encarecidamente Que me disculpéis Digo, perdone ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? ¿En qué ocupáis por todo tiempo, mi señora? Es que no lo ves Estoy limpiando mi huerto de insectos ¿Vos matáis a los insectos? ¿Pero qué pregunta? Los insectos son pequeños monstruos A los que te despistas Se zampan hasta la última lechuga Y te quedas en dos velas ¿Tampan a dos velas? ¡Mira! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Si es un bicho buri! ¿Acaso los bichos buris se alimentan de verduras? ¡No te dan asco! ¡Eres un poco rara! ¿Eso creéis? Es que hasta ahora había visto muy pocos Me han dicho que debo cambiar mi actitud Y mi forma de hablar Mejor que haga ver que me da asco Dos y tres ¡Aj! Vale, pues nada chicos Vamos a guardar Y vamos a empezar a dejar Esta pequeña gran historia Guardamos party Y... Sí Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho Este primer episodio de Final Fantasy 9 Espero a ver si mañana puedo hacer un poquito más De Final Fantasy 9 Así seguimos la historia Que yo me estoy enganchando mucho al juego Y ya me gustó en su época Y ahora me está siguiendo gustando Espero que os esté gustando a vosotros Que estéis por aquí conmigo Durante más tiempo estos días Y nos vemos en el próximo directo Chicos Que vaya muy bien Hasta luego Chao